Porque en Ecuador está Música 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 Esta es la estación de trenes de Nueva York La gran estación Grand Central Station Y aquí comienzan tantas historias de millones de personas que llegan a esta gran ciudad Y aquí, hoy día comienza nuestra historia para amar la vida Hoy, Ama la Vida viajará a Zimbabura para tomar un descanso en los paradisíacos paisajes de aguas termales de Chachimbiro en las faldas del volcán Cotacachi Aprenderemos el arte de fabricar máscaras de arcilla al ritmo de uno de los bailes más populares del país La Bomba Viajaremos a los flancos del volcán Pichincha hasta una de las reservas naturales más importantes para observación de aves en el mundo Y finalizaremos en el sur del país en el Cantón El Guabo donde visitaremos un complejo natural de cascadas en uno de los bosques tropicales más hermosos del oro Y en la oficina comercial de Ecuador en Nueva York no solo se promociona el turismo sino toda la producción nacional Aquí está Fernando Campos que lo acabamos de conocer acaba de venir desde la provincia del Chimborazo para encontrarse con una distribuidora de estos productos ecuatorianos y tratar de que comiencen a ser conocidos en los Estados Unidos Volvamos ahora a Yanacocha a la vuelta de Quito Ustedes no han estado en Yanacocha todavía Atrás del Guagua Pichincha para conocer las maravillas de nuestro país Para llegar a Yanacocha hay que tomar el camino a Nono que parte desde la avenida Mariscal Sucre a la altura del condado al norte de Quito A los 10 kilómetros de recorrido se halla el desvío a la reserva Se continúa por un camino secundario de 11 kilómetros más El clima es frío Se recomienda ropa abrigada y bloqueador solar Montañas en tierras tropicales marcan la identidad natural del Ecuador Las estribaciones occidentales del volcán Pichincha se levantan como una muralla natural contra la cual chocan las nubes que suben desde la costa Allí está el bosque de neblina Hogar de pavas andinas de Quindes de Quichuares y de muchos otros árboles centenarios La observación de las aves es una de las actividades turísticas de mayor auge y expansión en el mundo actual Yanacocha se ha catalogado como uno de los destinos más apetecidos a nivel internacional para ser visitado por los observadores de aves los bird watchers de todo el mundo La Fundación Jocotoco ha desarrollado un exitoso modelo de conservación y administración de nuestro valioso patrimonio natural Yanacocha es un tesoro un milagro de la conservación uno de los más bellos atractivos que el patrimonio natural quiteño ofrece a los visitantes Apenas a 10 kilómetros de en línea recta desde el aeropuerto mariscal Sucre de Quito el bosque andino se ha mantenido en buenas condiciones Nosotros nos pusimos en contacto con la gente de la comunidad para proteger esta zona Ellos estuvieron deseosos de que la Fundación Jocotoco comience a trabajar activamente en este lugar Actualmente nosotros tenemos 960 hectáreas que es el último remanente de bosque andino que tenemos cerca a la ciudad de Quito Los colibríes son la joya de la corona en Yanacocha Aquí se han registrado 15 especies distintas de estas joyas aladas de la naturaleza Si bien todas ellas captan la atención de los observadores de aves es el zamarrito pechinegro ave emblemática de Quito la que todos esperan encontrar pues solamente vive aquí no se la haya en ningún otro lugar del planeta Uno de los objetivos de la Fundación de Conservación Jocotoco es adquirir reservas aquí en el Ecuador que mantengan especies de aves en peligro de extinción En los senderos de Yanacocha se han colocado alimentadores para atraer a los colibríes y facilitar su observación Estos alimentadores correctamente manejados se han convertido en una gran herramienta didáctica Los kindes revolotean entre las flores y los alimentadores Estamos justo en uno de los miradores más impresionantes que tenemos en nuestras nuestras reservas que es al frente podemos observar al volcán Guagua Pichincha que está prácticamente a unos 5 kilómetros de distancia de esta zona Yanacocha El bosque andino de Pichincha es una de las maravillas del patrimonio natural quiteño En la medida en la que todos la visitemos y la disfrutemos nos estaremos involucrando en la conservación y esa es una acción efectiva en el compromiso colectivo de amar la vida Si no nos viste en televisión o te quieres repetir una de nuestras aventuras descuida nos puedes ver en el canal YouTube de Ama la Vida porque en Ecuador está porque en Ecuador está pocas personas conocen en Nueva York las cascadas de Manuel pero tampoco en Ecuador es un lugar muy especial vamos ahora a conocer a Manuel y sus ocho cascadas Para llegar a las cascadas de Manuel se debe tomar un autobús desde la ciudad de Machala capital de la provincia de El Oro hasta el cantón El Guabo vía El Guabo Guayaquil El trayecto demora una hora aproximadamente su clima húmedo tropical obliga a llevar ropa ligera y botas de caucho A diferencia de otros complejos ecoturísticos de este tipo en las cascadas de Manuel el visitante empieza su caminata en el tramo final hay que alcanzar primero la última cascada la número 8 este particular recorrido llama la atención de los turistas poniendo a prueba inmediatamente su resistencia física y Diana no fue la excepción Esta es la cascada número 5 vamos a llegar a la 8 y ya no puedo más En sí hay 700 metros desde la cascada hasta donde estamos ahora que la cascada número 8 me parecen 7 kilómetros son 8 cascadas el consejo siempre es de llegar directo desde la cascada pasar a la 3 y directo a la cascada número 8 para que con el calor que produce la caminata fácilmente uno se empieza a pegar un baño y se empieza a bajar a las 7 a las 6 a las 5 así sucesivamente comenzamos hasta llegar hasta llegar a la 1 hasta llegar a la 1 pero el lugar donde dejamos los vehículos aquí a la octava dura 15 minutos más vale se demora uno entre demorarse más o menos un estimativo de 10 minutos en cada cascada que entonces se encierra unas 2 horas y completa el recorrido a las 8 cascadas durante las 2 horas aproximadamente que dura la caminata especies de aves como el tucán y de mamíferos como el oso de anteojos pueden ser vistos si hay suerte en medio de esta fascinante vegetación este bello complejo de cascadas es parte del bosque protector Moyopongo área natural que comprende las parroquias de Ushkurumi Balao y el Colorado el mismo don Manuel es quien se encarga de recibir y guiar a los visitantes ya que este ha sido su hogar durante toda su vida ahora sí don Manuel un baño después de habernos pegado toda esta caminata que me tiene tan cansada porque se me sale casi que el corazón cuénteme las cascadas de don Manuel porque son las cascadas de don Manuel que son suyas antes que sea turístico la gente que venía a visitar alguien preguntaba en el camino decía me voy a don Manuel y luego cuando me vi en el guabor caminando alguien decía el señor de las cascadas entonces cuando ya comenzamos a promocionarle como turístico fácilmente empezó a quedar el nombre como cascada de don Manuel estamos casualmente ahorita en la cascada número 8 que cuenta con 120 metros de altura y es conocida como la cascada del arco iris vamos a bajar luego a la cascada número 7 que es conocida como la cascada de la roca y luego descendemos a la cascada número 6 que es conocida como la sucursal del amor bajamos a la número 4 que es conocida como la del amor la número 3 la infantil la número 2 la cascada del rocío y la número 1 la cascada de las mariposas esta propiedad lo adquirió de herencia de mi padre lo del turismo se me ocurrió a mí porque a mí me faltaba yegua para poder cultivar más ganado criar más ganado entonces un día me decidí no botar el bosque sino más vale vender el ganado y hacer la carreterita para llegar aquí es así que inicié con un sueño que a la final se hizo realidad qué contento me siento porque en él pienso tal vez en mi padre o tal vez en mi madre pero eso me llena de satisfacción al poder estar haciendo un trabajo que sirve a la sociedad el fin es conservar la naturaleza y darle distracción sana a la gente que la gente que venga se sienta regocijada como que viniera un lugar cien años atrás yo siento alegría al estar al vivir aquí porque sé que es algo algo nuestro que está en nuestra patria es parte del desarrollo que debe tener el país desde la oficina comercial del ecuador en la ciudad de nueva york hay este esplendoroso paisaje de la ciudad de los rascacielos y resulta mágico y especial estar con estas máscaras de tigua de la provincia de cotopaxi el zorro de los andes del borreguito y de ahí seguir viajando hacia el norte porque va despertándose en el ecuador una cultura turística vinculada a las artesanías rocío carabalí vean ustedes como junto a la música la alegría del afro ecuatoriano y estas máscaras que nacen en el áfrica y crecen en el ecuador carpuela pertenece al valle del chote en la provincia de imbabura para llegar a este pequeño poblado se puede viajar en automóvil desde ibarra el trayecto demora 30 minutos aproximadamente para disfrutar de su clima seco tropical se recomienda llevar ropa ligera y protector solar desde hace más de una década en algunas comunidades afro ecuatorianas del valle del chota como carpuela y mascarilla y por lo menos en una de la cuenca del río mira como san juan de lachas se elaboran artesanías con motivos afrodescendientes como máscaras y utensilios aquí en carpuela y en todo el valle fue un belga quien incentivó este arte hoy es un centro artesanal importante en especial las artesanías coangue que significa coangue un poco coangue según cuentan los historiadores que tienen conocimiento acerca de nuestra cultura coangue era el valle del chota en los tiempos de la esclavitud y entonces de ahí nace esa palabra que significa valle de calenturas malignas trabajo lo que son los rostros de los negros los rasgos físicos lo que es la nariz la boca son partes predominantes de que tenemos nosotros entonces ha sido una oportunidad y a la vez una posibilidad de poder plasmar en la cerámica este tipo de cosas por medio del arte igual trato de decir cosas en la que la gente conozca nuestra raza la transformación de la arcilla a través de la cerámica para elaborar originales máscaras es un trabajo artesanal que demanda una enorme creatividad las piezas son de diferentes tamaños y formas ninguna es trabajada en molde todas son hechas a mano es mirarse al espejo y encontrar la riqueza que posee el pueblo negro del ecuador es conocer su interior cultural su amor por la vida ¿por qué se llama Centro Cultural Manos Unidas? bueno no le hemos puesto manos unidas porque a través de las manos hemos creado cosas diferentes y ha sido un motivo para unirnos entre mujeres entonces acá ahora tenemos el taller luego de que la arcilla es seleccionada y cernida se la mezcla con agua hasta formar una pasta maleable parecida a la plastilina se la coloca en una base y se le va dando forma el proceso de diseño de una máscara puede tomar de cuatro a cinco horas una vez que se ha logrado plasmar la figura deseada se deja secar y se hornea mi más grande sueño es tener una galería en donde yo pueda mostrar mis obras y que que el mundo entero sepa que en el Valle del Chota se hace más que fútbol se hace arte y la gente quiere educarse también entonces ya está lista la máscara ya de aquí hay que dejar secar por tres días el acabado de las piezas se lo realiza con betún para dar la apariencia de madera la combinación de colores y elementos decorativos completan la labor es el taller donde trabajamos siete mujeres nos apoyó el MIES con la implementación de este taller entonces aquí tengo diseños que hemos trabajado durante un año en el taller no solo se elaboran máscaras la decoración de vestidos collares utensilios de mesa y bisutería también son parte de las ideas de este pedazo de África en medio de los Andes ecuatorianos ¿Qué le pones tú a cada una de tus piezas? Le pongo amor le pongo detalles lo que me ha caracterizado a mí es más trabajar rotos de mujeres que es una cosa linda la mujer negra es linda el roto porque con eso dices todo en el roto hablas de tradiciones de costumbres todas las vivencias de las mujeres negras yo les invito a que vengan aquí a esta comunidad de Carpuela un rinconcito del Valle del Chota y del Ecuador a que conozcan nuestra cultura a través de nuestras artesanías todo el arte que se encuentra en el Valle del Chota está acompañado por el ritmo característico de este pueblo negro ecuatoriano la siempre contagiosa y popular bomba llevar el ritmo en las venas cantar y bailar demostrando la alegría de ser ecuatoriano eso es amar la vida si no nos viste en televisión o te quieres repetir una de nuestras aventuras descuida nos puedes ver en el canal youtube de ama la vida en ecuador en ecuador está porque en ecuador está en ecuador en ecuador en ecuador en ecuador en ecuador en ecuador el complejo de aguas termales aguas sabia se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Ibarra capital de Imbabura el turista podrá disfrutar de aguas termales bosque nativo cabalgatas y otras actividades optando por tarifas de alojamiento desde 50 dólares la noche en el cráter del volcán la viuda hay mucha vida aguas termales plantas medicinales diferentes tipos de aves vamos a conocerlo y que mejora en compañía de este hermoso animalito Germán ¿dónde está ubicada la austria aguas sabia? está ubicado al noroccidente de la provincia de Imbabura está más o menos a 40 minutos de la ciudad de Ibarra aguas sabia es un proyecto comunitario que se creó en el 2005 como ven ustedes es un lugar bien acogedor con todas las comodidades estamos prácticamente en el cráter del volcán la viuda este volcán alguna vez hizo erupción y dio origen a lo que es aguas termales ¿por qué escogieron el nombre de aguas sabia? básicamente el nombre de aguas sabia es escogido por las bondades curativas del agua el saber que las aguas tienen para curar para sanar a las personas igual que nos visitan el bosque de guaranguillo le denominamos por la cantidad de plantas de guaranguillo que encontramos aquí en el sector este senderito es a 3.500 metros de altura tiene una distancia de 560 metros el recorrido es de 30 a 35 minutos entonces aquí vamos a apreciar especies vegetales nativas de la zona igual algo de flora fauna y un ambiente único aquí en el sector vamos a caminar por el sendero viendo diferentes especies por ejemplo aquí igual otra de las especies representativas es los lecheros tenemos lechero quichuar helechos que son uno de los que nos ayudan con la humedad algo de bromelias que son los huaycundos el pumamaki en castellano vendría a ser la huella del puma porque la hoja se asemeja a una garra de puma ingresen al primer descanso del bosque de guaranguillo tomen asiento en el primer descanso tenemos el famoso árbol de guaranguillo que tienen como ustedes ven unas espinas bastante gruesas asemejan a una pichurca es una hoja monificada que la naturaleza le ha hecho así listo compas entonces estamos ya terminando el senderito del bosque de guaranguillo ahorita vamos a que disfruten de las piscinas un bañito en las aguas termales piscinas con agua rica en hierro y de variadas temperaturas permiten al bañista realizar un completo tratamiento de relajación muscular y descanso estas aguas provenientes del volcán la viuda brindan al cuerpo los minerales necesarios para recuperar energía activando el sistema nervioso y circulatorio por estas saludables razones estas vertientes han adquirido la fama de sabias y curativas nos encontramos en este momento frente al monumento de Carlos Monge una persona super bondadosa super gentil que dio la vida prácticamente por las comunidades Carlos Monge fue secretario general de la fundación cordillera que fue el ente administrador del complejo Chachimbiro se centró en organizarles a las comunidades para que sean partícipes de estos proyectos dejó digamos encaminando estos proyectos para que las comunidades se beneficien de los aprendizajes de Carlos Monge es el seguir luchando una de las cosas que él nos ha dejado es eso esta lucha constante que hacemos nosotros los trabajadores en beneficio no de una o dos personas sino en el beneficio de una colectividad pero las bondades de esta tierra no terminan aquí a tan solo cinco minutos de Agua Sabia se encuentra otro complejo turístico de aguas termales Santa Agua desde su descubrimiento por los pobladores de Tumbaviro 50 años atrás este recinto natural brinda una variedad de beneficios a través de sus vertientes a todo turista que desee conocerlo Santa Agua de Chachimbiro está ubicada a 35 minutos de la ciudad de Ibarra hacia el noroccidente y a 15 minutos de Urcuquí bueno Santa Agua es una nueva marca que estamos promocionando realmente es un agua santa es un agua milagrosa como se puede decir porque es un regalo de Dios que sale de las entrañas de la montaña tenemos 14 piscinas de las cuales tenemos 7 en el área recreativa y 7 en el área del spa o medicinal bueno tenemos chorros de presión tenemos turcos naturales tenemos saunas tenemos tinas de relajación tenemos jacuzzi con el agua termal más pura del Ecuador es un agua termal cristalina cristalina tenemos también 32 habitaciones capacidad para 110 personas vamos a la piscina de 55 grados que es la más caliente que tenemos máximo puede estar 30 segundos y luego se pasa y luego se pasa a la polar la idea es hacer caliente frío caliente frío caliente frío ¿y para qué sirve ese tratamiento? bueno es bueno para los huesos muy bueno para los huesos para personas mayores por supuesto para la circulación para la circulación también Héctor ¿por qué es tan importante ese contacto del turista con la naturaleza? bueno realmente por la paz que brinda la calidez directa acá de su gente y bueno la paz es lo más importante hola hola ¿qué tal está el agua? muy buena agua caliente y agua fría ¿cómo le ayuda el agua termal? muy bien para la espalda para los muskos ¿qué es lo que más me gusta de este lugar? todo piso a venir acá a Chachumiro porque esto es como le digo yo como un paraíso es todo natural el agua natural nada es artificial barroterapia ¿en qué consiste este tratamiento? tenemos los beneficios del barro masaje tiene calcio azufre y hierro y potasio se mezcla con sábila miel de abeja esencia antiestresante y se da el masaje tanto corporal como facial ¿cuánto duro? tiene que estar 20 minutos y luego tiene que sacarse el barro ¿y cuáles son las propiedades curativas o beneficios del barro? es muy bueno es muy bueno para la artritis para dolores de cabeza lesiones deportivas les invito a todas las personas de acá de mi Ecuador querido para que nos visiten para que vean la belleza que tenemos lo que realmente Dios nos da y pues esta siempre será su casa y así llegamos al final de un nuevo programa para amar la vida en la estación Grand Central de Manhattan en Nueva York donde comienzan y terminan las historias les tenemos preparados muchos reportajes para la próxima semana en nuestros próximos programas alquilotoa es impresionante yo creo que es de lo más impresionante que nos gusta en todo el viaje o sea así te quedas sin palabras cuando lo ves así es demasiado bonito lo ves lo ves lo ves lo ves lo ves ¡Gracias!